Hola amigos del canal, nueva carta recibida de la página de Cromo Repi. En esta ocasión se trata de Leire Bellón y me la manda desde Andoain, Guipúzcoa, de otro intercambio que hemos hecho de Cromo. Abrimos la carta. Bueno, y aquí tenemos Cromos de Qatar 2022, de Panini. Vamos a ver los que recibo. Yo ya le mandé en su día el cambio y ahora ya me manda lo siguiente. Carlos Gruezo, de Ecuador. Sadar Azmón, de Irán. Jonas Wynne, de Dinamarca. Aquí tenemos fotos del equipo, de Croacia. De Suiza, Blen en Bolo. Richard Ofori, de Ghana. Pues estupendo. Estos son los cromos que me ha mandado Leire Bellón, desde Andoain, Guipúzcoa. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por verme. Hasta la próxima.